¡Eso! Y llegó el momento más esperado de la mañana. ¿Quién quiere rosca, señores? Y nos conectamos directamente con Carlitos, con Carlita que están ahí en su casa. Vamos a picar la rosca en nombre de ustedes, en nombre de Alan también, porque Alan siempre se hace loco en vacaciones. Pero siempre me escapan. No se nos está pesando. Bueno, Francisco. Oye, sí es cierto. ¿Verdad? Sí es cierto. Sí, sí. Sí, eso está muy extraño. Pero qué casualidad que él nunca está el día que cortamos la rosca. Exactamente. Bueno, Francisca Lachapel tiene el honor. Comienza, Francisca. Con esta, con esta. Sí, con esta del centro para no echar a perder el resto. A ver, a ver, a ver. Le voy a dar la vuelta, le voy a dar la vuelta. A ver, Fran, a ver, Fran. ¡Ay, Dios mío, ahí voy! Dale, mi Fran con ganas, con enjundia, mi Fran, con enjundia. Con espíritu de lucha. Exactamente. Hoy no hay dieta, chicos. A ver, hoy no hay dieta, exactamente. ¡Qué le toco! A ver, aquí, qué le toco. Va buscando, yo voy a cortar. A ver, a ver. ¡No! No tiene. Mientras voy cortando. ¡Qué bendición! Voy por el de Alan. Voy por el de Alan Thatcher. Voy por el de Alan Thatcher. Vamos a ver. A ver. ¿Tiene el de Alan? ¡No! No tiene el de Alan. Se salvó Alan. No está, se salvó Alan. Vamos a ver, vamos a cortar en nombre de... ¿Me oyen? Sí, sí, claro, mi amor. Pero como no está, ¿por qué no le meten el niño Jesús? ¡Carla! ¡Carla! Voy a picar el mío rápidamente. A ver si a quién le toca, a ver si me toca el mío. Tú te picaste el pedazo. Bueno, mi corazón, a ver. No, hasta ahora es frutilla. ¿Cuánta Carlitos? Yo, yo, pero que no tenga chile rojo ni verde. Pura azúcar, pura azúcar. A ver. ¿Segra? No, Carlitos. ¿A dónde está? ¿A quién le va a tocar el mío? Ahora viene el de... No, no. Ahora viene el de Jessy. A ver. A ver. ¡Oh, oh! ¡Ah, Jessy! ¡Ahí está! A ver, sí. No, no. ¿Se lo sacó? No. A ver. ¿Es un caramelo? ¿Qué es lo que tiene adentro? A ver. ¿Qué es eso? No, es un caramelo. No, es un caramelo. Es un caramelo. Y a ver, está de aquí, Carlita. ¿Qué es esa de Rosca de Reyes es esa? A ver, Carla. Señores, aquí también. Carlita. ¡Carlita y Jessy! Aquí están. Les tocaron los tamales. ¡Se tocó! ¡Sí!